Bienvenidos a una nueva cápsula de Makeup Story. Mi nombre es Celia Limedrano y comenzamos. En esta cápsula vamos a hacer un maquillaje siguiendo con el tema de febrero. Va a ser unos tonos entre color vino, color no vino, color doradito o nacarado más bien. Y con un delineado color rojo, rojo piocha. Así que vamos a empezar. Aquí voy a, bueno yo ya tengo como siempre avanzado mi maquillaje con la base. Voy a aplicar una sombra que es de la paleta de MAC. Y esta sombra es color como si fuera naranjita, como si fuera, pues sí, algo cobrizo o más bien como si fuera tipo contour. Vamos a usar esta como base. Después, ya que estoy aquí, después de esta vamos a poner un poco de esto sobre ella, ¿ok? Vamos a empezar. Vamos no a rasgar tanto nuestro ojo. Vamos a llegar aquí solamente. Este maquillaje se puede usar para a lo mejor alguna cita con el novio o alguna reunión para ahora que va a ser 14 de febrero. Entonces, vamos a hacerlo con los toques y colores pues que caracteriza el mes del amor. Estamos aplicando la sombrita base primero. Ya tenemos nuestra sombra base. Ahora vamos a continuar con la otra sombra que les mostré. Y vamos a ponerla sobre, ligeramente sobre lo que ya tenemos aplicado. Ya tenemos nuestro ojo. y estamos aplicando la sin rasgar o alargar tanto nuestro y lo que va a ir a nuestro párpado nos va a mostrar voy a poner un poco de esta sombra que está aquí un poco de la sombra con mi dedo aquí si me gusta aplicar con el dedo porque así puedo fijar un poco más la sombra y no que no se difumine al momento de barrer de barrerla se aplica mejor con el dedo y ya cuando tenemos aplicada esta sombra vamos a hacer un delineado yo voy a usar seguir usando este que tengo realmente se ve entre supone que es fuchsia pero si había también así como rojizo entonces vamos a usar este delineado vamos a delinear muy bien ahorita muestro del otro lado vamos para el otro lado Y ya está. Con este mismo voy a tratar de delinear ligeramente por abajo de las pestañas de aquí abajo, de nuevo, para que se resalte también el delineador en la parte de abajo. Bien. Vámonos para el otro. Y ya está. Y ya está también en la parte de abajo delineado. Así nos va a durar un poquito más. Muy bien. Y ya que está el delineador, con un lápiz, vamos a tratar de delinear la línea del agua. Delinear la línea del agua. Bueno, pues sí, me entienden. Vamos a delinear por dentro. Un poquito. Quizá ahorita se ve muy raro el ojo porque no traemos las pestañas, pero van a ver la diferencia. Ya que estamos así aplicadas con nuestros delineadores, con una brochita vamos a utilizar un poquito de la sombra que habíamos aplicado en la parte de arriba para que se vea difuminado aquí abajito. Entonces vamos a poner la sombra y también al mismo tiempo va a fijar el delineador. Voy a aplicar la pestaña, yo en un momento regreso. Y voy a poner en los labios, que se me olvidó ponerme tantito hidratante, pero pues ya ni modo. Me voy a poner el del labio, no sé si este o el de Jouja. ¿Tú qué opinas? Chéji. Tengo el de Jouja, ¿cuál de los dos? Ay, no te digo. Cuando uno quiere encontrar las cosas, no las encuentra. No te digo. Ay, no te digo. Ay, no te digo. Que se escuche el ruido de las campanas Como de Tinkerbell Este es nuestro maquillaje Del día de hoy Como ven puede ser para una Tena romántica o con amigas Si les gusta Compartan y comenten En nuestras redes sociales Y no se olviden de vernos por Sibetv Digital De Youtube ¡Los quiero! ¡Chao!